Bueno, la verdad que estoy sorprendido, estoy emocionado y estoy agradecido también, por supuesto. Desgraciadamente uno no sabe si se merece esto realmente, ¿no? Porque cuando uno trabaja nunca piensa en la posteridad, trabaja por lo que tiene que solucionar, que es un chico que está enfermo y nada más. Y yo les agradezco profundamente, la verdad que no esperaba esto, debo estar con una taquicardia ahora. Tenemos la complicidad de su familia también, ¿eh? Por eso logramos. Me han engañado muchas veces. Bueno, no importa, uno lo único que hace es, como vos sabés bien, honrar la profesión, nada más. Uno trabaja para el día a día, para que no le duele nada a nadie, nada más. Así que, muchísimas gracias, Claudia. Y gracias a todos. Gracias. Gracias.